Perfecto, bienvenidos, bienvenidos a todos los que se encuentran por aquí en el chat Un saludito a toda la raza que lo está viendo después y ha resubido en YouTube Ahí están nuestras plataformas, la última yarda en Twitter y en Twitch Y última en espacio yarda en YouTube y última yarda pegado en Instagram Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de Temita Temita suave, bueno para el draft, bueno para el fantasy Vamos a hablar de los Slippers, ¿qué son los Slippers? Los Slippers son jugadores ya sean novatos o que cambiaron de equipo Y que van a estar en una posición bastante chidita para poder mejorar los números que tuvieron la temporada pasada O en su primer año estar digamos ya abiertos a poder explotar Así como en los ojos, vamos a ver, es como Justin Jefferson, Justin Herbert Y algunos otros en años anteriores como fue el Helio y muchos, muchos City Lamp Y hablando de los blanqueros también Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de Slippers de la conferencia con el Acá Solar de la Norte, la Sur, la Este, la Oeste Y al final vamos a cerrar con una llamadita con nuestro compadre Bobo Aventos Para platicar un poquito de lo que va a ser el siguiente programa Y vamos a estar ahí, descomperando un poquillo A toda la raza que se encuentra ahí en el chat, un saludito para mi compadre Abel El doctor número uno de cirugía plástica de ahí de María Rey Un saludito para Abel y para todos los pares Para el dragón que ayer anduvo también ahí en el programa que tuvimos con Enrique García Ahí estuve de invitado y bueno parece que ya también me voy a quedar ahí con la raza Doble audio ¿Por qué se escucha doble audio? Ájale, a ver Mi Fede ¿Se escucha ya o todavía estamos ahí? Ponemos mute a esta madre Ahí ya se escucha normal o no Una canción fuerte o algo así Ájale ¿Ya está o qué? Mi Fede ¿Puedes confirmar si ya ahora sí se escucha a toda madre? ¿Ya no? Nah, perverso Pues muy bien, como les comentaba Muchas gracias ahí mi compadre Fede Un saludito para ti y para toda tu familia Estaba una rolilla todavía ahí de fondo de los Sisi Compadres Pero ya le pusimos ahí pausa Para poder dar o decir Pero hablábamos de lo que son los Slippers Los Slippers jugadores que van a estar teniendo una gran temporada Ya sean novatos o jugadores que cambiaron de equipo O que cambiaron de coreback O cualquier cosa que los va a poner en una mejor posición En la que estaban en cuanto a puntos Contra la temporada pasada O si es su primera temporada Pues ahora sí Pues ya directo a partir madres Luego unos ejemplos Seguí el Elliot, Justin Jefferson Justin Herbert Incluso Sidney Lamb también Hablando de los vaqueros Estamos mandando un saludo a mi compadre Dragón Que estuvo ayer ahí por el programa Ahí compañero de Águilas Estuvo en el programa de línea de scrimmage Con Enrique García, el coach mundo Y el buen Arthur Cantú Este, fui invitado Y parece que ya nos quedamos también ahí Así que todos los lunes Vamos a andar ahí con la gente De Región 4 Ahí rompiéndola también Ya están subiendo también los videos De La Última Yarda ahí Para que lo sigan también en Facebook Busquen ahí Región 4 TV Y ahí van a poder encontrar también Todos los videos de La Última Yarda Resubidos Igual en YouTube también los pueden encontrar los nuestros Y en el de Región 4 al igual El día de hoy Pues vamos a platicar obviamente De la sur, la norte, la este y la oeste De la americana Vamos a hablar de cada uno de los equipos De una vez voy a ir abriendo aquí El apunte maestro que tengo para mi draft Una disculpa ahí si se dejó de escuchar Pero yo tengo aquí mi blog de notas Donde ya tengo todos los monos Super Saiyajinis Que voy a meter ahora si que Para poder darle la vuelta A los malos picks que me tocaron Acá con la raza jugamos a que Pues prácticamente jugamos a lo que A lo que nos toquen los picks No lo hacemos de Snake Hacemos una rifa por cada una de las De los Digamos Rondas del draft Así que Pues va a estar interesante Vamos a tener también el día de hoy Una llamada con el buen Bomba Barrientos Bomba Comentarista de ahí del programa De Hall of Famers MX Anteriormente también estuve ahí con ellos Ahora se integra Este Un equipo más grande allá Con ellos también Yo Este día voy a platicar Con el buen Bomba De algunos Slippers Que trae ahí en la manga Tanto de esta Como de la De la próxima semana Vamos a platicar de la NFC Así que Pues vamos a ver que nos trae También ahí para el final Algunos que se nos haya escapado Para no darle más vueltas al asunto Ya fueron más o menos Unos siete minutos Aquí de De intro Vámonos rapidito Vamos a empezar por la norte De la americana Que equipos están en la norte Pues bueno Está Pittsburgh Está Baltimore Cleveland Y el equipo De los tristes Tristes Tigres De Bengala De los Bengals Allá de Cincinnati Y bueno Perfecto Vamos a hablar De cuatro jugadores Vamos a hablar primero Del Master Que se encuentra Aquí Najee Harris El flamante Corredor Del equipo De Pittsburgh Najee Harris Es un corredor Que va a llegar directo Así de la universidad Llega a Pittsburgh Hay muchas incógnitas Acerca de lo que pueda ser La línea Así que no está tan alto En el draft todavía Porque la línea de Pittsburgh Cambió mucho en la pretemporada Y esto tiene algunas personas Pues más o menos Ahí con cautela De cómo les pueda ir Con 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 aquí El presente El rey del norte Najee Harris El próximo rey del norte Vayan por él en el draft Vayan desde la segunda ronda Tercera ronda Si lo ven Agárrenlo sí o sí Tranquilos Si al principio no da Guárdenlo Si pueden ir de cambio Por él En las primeras semanas Porque no ha empezado a dar Vayan por él Najee Harris Tiene todo para romperla En el norte de la americana Y contra el que se enfrente En toda esta temporada En la misma norte Está el equipo de Browns El equipo de los Ravens Y el equipo de los Bengals En los Bengals Que no están aquí abajo Los jugadores que están aquí Son uno de cada división Ahorita vamos a hablar de ellos En los Bengals Está un receptor Que se llama Tee Higgins Tuvo una buena temporada El año pasado Después de la lesión De Joe Burro Pues bueno Se vieron armados Muchos números De la gente De ahí De Cincinnati Regresa Joe Burro Parece que ya renovado Y firme Para jugar esta temporada Y se integra El equipo Jamar Chase ¿Por qué no ponemos A Jamar Chase aquí? Porque Jamar Chase Es el claro número uno Es el claro número uno Mi amigo Abel Un saludo para El doctor más guapo De Monterrey Oji Azul El hijo de la chingada Ahorita le mandé saludos Nomás que no se escuchaba bien Y usted todavía no se había metido No me olvido de Boyd No me olvido de Boyd Mi Artur No me olvido de Boyd Pero juegan al lado opuesto Entonces Con un claro número uno En Jamar Chase Tee Higgins 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 Muy bajo Entonces puedes ir por él En las últimas rondas Y todavía lo ves por ahí De las 7 8 En delante Si ya tienes tus piezas claves Y no tienes ningún problema Para poder ir por él El equipo de Bengals Normalmente va a estar Persiguiendo el marcador Así que van a estar tirando Pases Pases largos 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 Para poder alcanzar Los marcadores Mencionaba que también Está el equipo de Ravens Y el equipo de los Browns No hay sleepers ahí Son dos equipos Que tienen muy claros A todos sus jugadores Tanto en Tyrants Corredores Te pudiera decir Que el corredor Dobbins va a ser el titular Pero pues eso ya lo sabe Todo el mundo en Ravens Y te puedo decir Que cualquiera que agarres De ahí Del equipo de Cleveland Pues Te va a dar puntos Incluso O sea Hasta el segundo corredor Que es Kareem Hunt Te va a dar puntos El Tyrant En Yoku Te va a dar puntos El otro Tyrant Que ahorita no me acuerdo Como se llama Hooper Creo que llegó también ahí También va a dar puntos Todos van a dar puntos ahí El problema Es que no te puedo decir Ah este jugador Va a tener muchos mejores puntos Que el año pasado Si acaso te pudiese decir Que uno Que yo creo que este año Puede verse muy beneficiado Va a ser Odell Beckham Todo el mundo lo tiene dejado Ahí para la tercera Cuarta ronda Odell Beckham Te puede dar gusto Pero realmente No hay sleepers Extras En el norte De la americana Pasámonos Rapidito ¿Qué más ponen aquí? A ti Higgins es una rata Así Así es mi compadre Fede Siempre va por los puros monos Bien raros Yo ya lo conozco En los drafts Este cabrón Ya sabía que lo tenía ahí En la mira Excelente Pues bueno Vámonos ahora con el sur El sur de la americana En el sur de la americana Hay varios sleepers Porque hubo varios movimientos En los equipos que están ahí Vamos a hablar primero De los otros tres Y ahorita hablamos De este que Tiene su gorrito Con una razón Que ahorita no me acuerdo Por qué se lo puso Ahorita me acuerdo Por qué Porque Ya me acuerdo Por qué se lo puso Santa Jones Va a traer regalos Para esta temporada Marvin Jones Jr. Ahora en el equipo De Jaguares Pues bueno Hablamos de una vez De Marvin Jones Jr. Marvin Jones Jr. Ah pues ahí está Miren Pues me pongo a borrar Este pelón Marvin Jones Jr. Llega al equipo De Jaguares Con un coreback Renovado Que requiere de hacer Rápido ahí Report o relación Con alguno de los receptores En este caso Marvin Jones Jr. Que ya fue probado Como un receptor Bastante habilidoso Y cuando entraba En alguna lesión Ya sea Alguien del equipo De ahí De 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 Detroit Siempre tenía Números de 30 puntos 22 puntos 25 puntos Anotaba una o dos veces Por partido Va a llegar A un equipo De Jaguares Que está necesitado De hacer puntos Porque seguramente Van a ir persiguiendo En el marcador Con un coreback novato Que va a necesitar De un receptor De calidad Y ya comprobado Están también La Vizca Chennault Que también puede ser Otro sleeper Ahí en Jaguares Va a estar obviamente DJ Shark También por ahí Tienen un corredor Nuevo También Que es este Travis Etienne Y tienen también Por ahí Pues al otro Corredor Que es Robinson ¿Por qué le llamamos Slipper? Porque a Marvin Jones Te lo puedes llevar Hasta la ronda 8 Y si tú agarras Un receptor En la ronda 8 Que se pueda convertir En titular tuyo Incluso hasta como Flex si quieres O como lo gustes Pues ese ya es un sleeper Porque le estás ganando Mucho más valor Del que le apostaste Ahí en el draft En la ronda 8 En delante Se está yendo Con un ADP Por ahí Del 119 120 Más o menos Estaba viendo temprano Así que Con toda confianza En las rondas finales Si todavía lo ven Ahí después De las 7 8 Y les hace falta Ahí una banquita Un receptor Un flex O algo Marvin Jones Sin duda Les puede dar Muy buenos números Sigamos con el sur El sur de la americana Con calma Lo perten Porque me voy a echar Un traguito aquí No son patrocinadores Así que le tapamos Hablando de los patrocinadores Ahorita traigo una gorrita Toda madre De las Didi Cow Didi Cow Didi Cow Clothing Co Que es una empresa De apparel urbano De allá de Monterrey Ha estado con la última yarda Ya desde hace Un buen Un buen de rato Desde que estábamos allá Por el Tabernabéu Que le mandamos un saludo Allí al Pepillo Al Monte Y a toda la raza Del Tabernabéu Sports Bar Hasta cuando estábamos En casas Y estábamos en otros lados Ahí Deambulando En lo que era El primer formato De la última yarda Didi Cow Siempre ahí presente También se integra Como patrocinadores Royal Enfield Y Weber Monterrey Royal Enfield Estas motocicletas De Inglaterra Que ahora tienen Una de sus centros De distribución Y de venta Allí en la carretera De la ciudad de Monterrey Se pueden acercar Se pueden acercar Preguntar Hay motocicletas Bastante Buenísimas Desde 80 mil pesos Te puedes armar Una a meses No si sin intereses Pero pues a lo mejor Con intereses Pero la sacas a meses Está baratita Te la llevas Está toda madre Son como estas motocicletas Acá clásicas Tipo de la De la segunda guerra mundial Y otros modelos Que tienen también por ahí Weber Pues ya todos lo conocen Toda la racita del norte Del país Y obviamente Ahí de Monterrey Armamos la carnita asada Así que acérquense ahí A Weber Original Store La Rioja Pregunten por el buen Quique Digan que los mandó La gente de la última yarda Ahí para que sigan Siendo patrocinadores Todavía no hay código De descuento Pero luego vemos Que chingados Armamos con ellos Para que se arme algo A toda madre Y por último The W Club El Club W Estos son unos brothers De aquí de Ciudad de México Que se dedican A la venta De todo Todo lo que se necesita Para el consumo De tabaco Y de Similares A través de internet Y se encuentran Aquí en la Ciudad de México Con distribución A nivel nacional Así que Se pueden acercar ahí A The W Club Si andan cansados O cualquier cosa Ahí pueden encontrar Remedios Todo menos el remedio Perfecto Pues seguimos con el sur El sur de la americana Houston Houston es un equipo De muchas incógnitas Tiene como 20 corredores No sabemos todavía Quien va a ser su coreback titular Se fue Will Fuller Se fue de Andre Hopkins Un año antes Se fue de JJ Watt Va a haber un desmadre En Houston Si no juega De Sean Watson Todo el tiempo Van a ir presidiendo Al marcador Si juega De Sean Watson Pues todo el tiempo Van a tener que hacer Un chingo de puntos Para que no los alcancen Entonces que va a pasar Pues el titular El receptor número uno Ahorita de Houston Se llama Brandon Cooks Ese no es Slipper Ese es un muy buen pick Que pueden hacer Esta temporada Cualquiera de los dos corebacks El va a ser el receptor Número uno de Houston Que no va a ser muy vistoso Houston a lo mejor Pues no Pero si llega a jugar De Sean Watson El Slipper de este equipo Se llama Kiki Kuti Juega del lado opuesto Y tomaría la función Que tenía Will Fuller Al igual que la que tenía Brandon Cooks Que era de Perdón Rutas muy largas Que son lo que Termina siendo Normalmente de Sean Watson Kiki Kuti Es un jugador joven Que tiene mucho Por probar todavía Y que si realmente Tiene la oportunidad De estar Como titular Este puede ser Un excelente flex Sobre todo Porque lo puedes agarrar En la ronda 11 12 si quieres Al final ahí va a estar Nadie va a ir por él Kiki Kuti Si tienes al final Una urgencia de receptor O si en la semana uno Se te lesiona uno Y todavía no da puntos Ve por él Porque seguramente Va a estar dando puntos Semana tras semana A lo mejor no muchos Pero unos 10 puntitos 8 puntitos Ahí te va a dar de perdido Para que te mantenga En la pelea Con tus demás jugadores titulares Otro equipo de aquí Híjole Esta lista la hice Antes de que se lesionara Al Carson Wentz Así que Pues bueno Había puesto a Michael Pittman Que está entre ser El primero o segundo receptor Del equipo de Indianapolis Vamos a ver Quien termina como coreback De este equipo Es un equipo muy sólido Con una gran línea Que le va a dar tiempo Al coreback De mandar el pase Le va a dar muchas oportunidades Además de que tiene corrida Tiene defensa Entonces Michael Pittman Es el más barato Que puedes tomar de ahí Porque nadie quiere ir Por T-Way Hilton Sería el otro Que pudieses ir por él Pero Michael Pittman Contra el valor De la gara En el draft Te puede dar Pues una temporada Muy interesante Ahí para salir De los apuros Y tiene las posibilidades De convertirse En el receptor número uno Si Si llega un coreback Si llega un coreback experimentado Del equipo de Indianapolis Como Nick Falls O Marcos Mariota Como lo estaban viendo Incluso si llega A Garner Minshew Michael Pittman No hay más que decir Vayan por él Sin problemas Pero hasta el final del draft Ustedes no vayan a andarlo agarrando Ahí en las primeras rondas Y luego me anden echando la culpa Titans ¿Qué va a pasar en Titans? Híjole En Titans En Titans se fue John Smith Que el día de ayer Platicábamos de John Smith Ahí con Enrique Recién en el programa Y decía que no era un coreback Que atrapara tanto Que era más Que no era un titan Perdón Que fuera muy atrapador de pasos Pero tuvo partidos muy buenos Donde hizo hasta dos touchdowns Incluso tuvo Algunos por tierra Y tuvo Pues en muchas jugadas De escape Ahí la opción corta Debido a que pues Derrick Henry Tampoco es así El gran corredor atrapabolas Que si es Pero no lo utilizan tanto Para ese tipo de jugadas Entonces el Tyrant titular Se está dividiendo todavía Mi apuesta es Con Anthony Frisker O Frisker No sé cómo se pronuncie Si al final del draft Todavía no tienen Tyrant O se les lesiona En la temporada 1 Vayan por Anthony Frisker El equipo de Titanes Va a dar puntos Por todos lados Con toda confianza No le piensen Vayan por el Tyrant titular El que termine siendo titular Si es Frisker O si es Swain Vayan Por este Cabrón Perfecto Ya terminamos la norte Ya terminamos la sur Vamos un poquito más rápido Para alcanzar al bomba Ahorita A los 20 minutitos Que van Para alcanzarlo Ahorita Todavía vamos bien Son las 8 y 18 Yo creo que dure Unos 30 35 minutos Le damos Vámonos con la Americana Este Está interesante esta Esta está interesante Hay mucho cascajo En estos equipos Que están aquí Y los que son titulares Ya todo el mundo Sabe quiénes van a ser Esta división Se compone de Patriotas Los Jets Miami Y Buffalo Que pasa con estos Cuatro equipos Pues tienen muchas dudas Todavía En sus En sus rosters Entonces Uno de los De los que seguramente Va a ser el titular Desde arranque Y que puedes confiar En que al menos Le van a dar el balón Muchas veces Por partido Es el aquí presente Michael Carter Corredor que llega Del draft Al equipo De los Jets Urgido de un Corredor fuerte De un corredor Habilidoso Y que le van a dar La bola Porque también Va a tener Un coreback novato Y va a necesitar Correr 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 A lo mejor No te va a dar Muchas yardas Pero en zona Zona de gol Seguramente Le van a dar La bola A lo mejor No van a hacer Muchas yardas Por corridas Perdón Me equivoqué Al mencionarlo así Pero no van a hacer Muchas por corridas Pero va a tener De 20 a 25 Toques De balón Saco los tenis rojos Traigo los blancos Ahorita Apare Traigo los tenis blancos Si no se sacaban Los tenis rojos Me va a ver Michael Carter Señores Vayan por él Sin problema Si quieren desde la ronda 4 Pueden ir por él Si ahí lo alcanzan a ver Va a ser titular Y corredores titulares Realmente titulares En la liga No hay muchos De 20 toques de bola No hay muchos Vayan por él De 10 12 puntitos Ahí va a andar Y si le llega a ir Medianamente bien A los Jets Pues abusado Porque se puede convertir En un jugador Que te haga Estar tranquilito Y hasta poder ir No por el campeonato Pero si para tener Un equipo más sólido Sin andar batallando Y agarrando el cascajo De los De los Wavers Siguiente equipo Miami Los Dolphins Ahí en los Dolphins Hay un caso muy particular Con Tua Tua Tengo bailo Tua Tiene que ganar Si o si Un récord favorable Esta temporada El equipo está prácticamente Ya listo Solo les hace falta El coreback Si Tua juega bien Este equipo puede ser Muy incómodo Para Buffalo Muy incómodo Para el que se tope En playoffs Y hay un jugador Que prácticamente Nos está yendo En el draft Que se llama Lynn Bowden Junior Exactamente Lo mismo Que estaba haciendo Lavishka Chennault En el equipo De Jaguares Jugador multiuso Que corre por fuera Correversibles Pases largos Pases cortos Similar a Tony Pollard En su complexión No es muy grande Ni muy pesado Pero este jugador Es habilidoso A más Entonces Si andan urgidos Al final de un receptor Quieren un flex Para la semana De bye Lynn Bowden Junior Esta temporada Tiene todo puesto Para convertirse En titular Es el hombre En multiusos Así que probablemente Lo veamos haciendo De todo en el campo Si no pega Es un sleeper Así que tampoco Vengan aquí A chingar Pero Lynn Bowden Junior Búsquenlo Si quieren sus highlights Ahí en Youtube Para que vean Para que vean De lo que les estoy hablando La verdad No es nomás Por meterlo ahí Ni porque lo leí En algún lado De la temporada Pasada Estuvo en Raiders Salió cortado Se fue a Miami Y luego nos anotó Y nos ganaron Que les digo Ahí está Lynn Bowden Junior Siguiente equipo Los Patriotas Aquí en los Patriotas Hay varias cosas Que todavía no sabemos Bien cómo va a estar Pero algo que sí Es muy claro Y que todos los analistas Están mencionando Es que Damon Harris El nuevo corredor De Patriotas Va a ser el corredor Titular Abusados Porque en Patriotas Nunca sabemos Quién va a salir A correr Así le gusta A Belichick Cambiar Los corredores Pero si realmente Lo usan Como corredor titular Este jugador Puede ser titular Toda la temporada En tu roster Está barato Puedes encontrar Desde la ronda 9-10 Si andas surgido De una banca De corredor Ve por Damien Harris Probablemente Se transforma Incluso en un flex titular O en un corredor Que puedas usar Dependiendo del macho Y por último Este lo pude haber puesto De hecho como destacado Buffalo Tiene a Matt Braid Ex corredor Del equipo De San Francisco En Buffalo Hay dos corredores Que ninguno Se puede quedar Con la titularidad Porque ninguno De los dos Llene el ojo De los coaches Llega Matt Braid Que es un corredor Fuerte Y que atrapa Muy bien el balón A un equipo Como Buffalo Que tiene tantas opciones En la ofensiva Que puede abrir Mucho camino Para la corrida Y que no han podido Explotarlo Debido a que Los dos corredores Que están ahí Singletary Y Seis No Jones No me acuerdo Ahorita como se llama El otro Ahorita me voy a acordar Pero ninguno De ellos dos Ha podido realmente Convertirse en el titular Llega Matt Braid Experimentado Y Con un Skill set Muy diferente Al que tienen ellos Matt Braid Puede ser una sorpresa Esta temporada Si realmente se convierte En el corredor titular De Buffalo Podemos estar hablando De un caso Como cuando llegó El El corredor Que estaba Phillip Lindsay Ahí a Broncos Que nadie lo tenía En el radar Y fue titular Toda la temporada Y toda la temporada Hizo más de 100 yardas Por partido Y anotaba Cada rato Y fue una locura La verdad Esos que andan pasando Ahí Que se asoman al chat Si tienen preguntas Nada más tienen que darle Seguir Pueden escribir De hecho Ni siquiera sé si está Deshabilitado Por los que no son seguidores Ahí mero nada más Comenten Y podemos ver Ahorita ya hablamos Del norte De la sur Y de la este Perfecto Pues vamos a hablar ahora De la última Y más importante Que es la Oeste De la americana Ah caray Llegó el diablillo Llegó el diablillo Esta división Esta Kansas Broncos Chargers Y Raiders Esto es muy interesante Que les puedo decir En Chiefs En Kansas Para decirte Un Un Slipper Que te puedo decir Prácticamente Todos hacen Hacen puntos Corredor Tyreek Receptor Correback Pues hay uno Hay un receptor Que también hace puntos Y que normalmente No lo agarra la gente En el draft Hasta el final Se llama Mikkel Hartman Si cualquier cosa Llega a pasarle Tyreek Hill Se convierte Automáticamente En el receptor Número uno De Patrick Mahomes Si pueden ir por Mikkel Hartman De ahí De la 10 11 12 En delante Vayan por él Ténganlo en la banca Y seguro les va a dar puntos Esta temporada El equipo El equipo de los Raiders El equipo de los Raiders Ay caray Pues es que aquí No hay No hay mucho Que les pueda dar Realmente como un Slipper Que vaya a tener Una temporada Mucho mejor Que la anterior Pudiera decirles Yo lo mismo Que el programa Pasado Que hablamos De los Correbacks Para los que Llegan tarde En el draft Si se te van Los que querías Y mejor invertiste Tus picks En otro tipo De jugadores Puedes ir por Derekar Te va a dar Unos 20 puntos Por ahí 20 25 puntos Hace un corvo Cumplidor Te puedes sacar Las papas De repente En un partido Haciendo 4 o 5 Touchdowns Porque así es el esquema Van a ir perdiendo Y van a tratar De alcanzar En la temporada Los demás equipos Entonces Es un año También de Make it or break it Si la caga Se va del equipo Probablemente Derekar Si lo hace bien Se queda Al menos por unos Dos añitos más Probablemente Igual el Chucky Así que tienen que hacer Puntos por todos lados Los Chargers Fíjate yo aquí En los Chargers Había puesto Mike Williams Pero Viendo bien Los training camps Y lo que está pasando El programa pasado Platicábamos Con el Con Fantasma El buen Luis Cardona Y hablaba de Josh ¿Cómo se llama este? Mi Fede Si todavía estás por ahí ¿Cómo se llama? Josh Palmer El nuevo receptor El nuevo receptor que llega Al equipo de De Chargers Novatito Recién llegado Juega al lado opuesto Que Keenan Allen Josh Palmer Puede terminar siendo Lo que fue Calvin Ridley Con el equipo De Falcons Cuando todavía Estaba Julio Jones Ahí Si realmente Va a jalar Toda la marca Keenan Allen Tienen que buscar Alguien más Si entre Mike Williams Y Josh Palmer Van a pelear Ese puesto De receptor Número 2 Y puede pasar Puede pasar Que estemos Ante el nacimiento De un nuevo Calvin Ridley En el equipo De los Chargers Que tan mal me caen Pero por ahí Pues ahí está Ahí apúntenlo Josh Palmer Y Mike Williams Cualquiera de los dos Al finalito del draft Vayan por ellos Josh Palmer Creo que si se está yendo Más antes Como por ahí En la ronda 9 Pero Vayan por él En ese equipo De los Chargers Va a haber puntos Por todos lados Puedes agarrar hasta El segundo corredor Y te puede sacar 7 o 8 puntos En un partido Donde ni anota Vamos a terminar ya Con este Con este diablillo Que va a ser de las suyas En el equipo De Broncos Jabonte Williams Nuevo corredor Drafteadito Llegó para quedarse Se deshicieron De Phillip Lindsay Terminaron Este Pues ahí tienen Pues digamos Una vacante Por un corredor Realmente confiable Llega este carón Fuerte Más pesado Y listo Para partir Madres En la NFL Este puede ser Titular En tu equipo Sin problemas Si te prefieres Ir por Titans Y receptores Tu puedes ir Por Javonte Williams Y meterlo De titular Desde la ronda 6 Lo puedes ir A buscar Sin problemas 5 incluso Y te va a dar Mucho Mucho más De lo que esperas Por un pick De ronda 6 Puede ser Incluso Moneda de cambio Para más adelante El equipo De broncos Mucha gente Les tira carro Porque parecía Que no tienen Correbaca Al final Van a jugar Con Drew Lock Que nada Que ver con Andrew Lock Pero pues bueno Vamos a ver Como les va Así que van a correr Tienen muy buena Defensiva Buena línea Buenos receptores Está puesto En un equipo Donde puede hacer Muy buenos puntos Llega como novato Con ganas Ganas de romperla Javonte Williams Vamos a pasar A lo último Del programa Vamos a platicar Un poquito Con nuestro compadre Bomba ¿Dónde está mi bomba? Más te vale Que estás por aquí Por el chat ¿Es por ahí o no? Bomba Barrientos Aquí está Vamos a echarle Un cable Para platicar Con él Una disculpa Ahí si se deja De escuchar Un poquillo Y Zoom New meeting Lo mandamos Acá Y le mandamos La invitación Invite Copy link Bombux Muestrale Que andes por ahí Solita A las 8 y media Compadre Como te lo dije Tú Nada más Avísame Ya lo vio Ya está entrando El buen Bombastic Pues como lo ven Ahí pueden volver A esta Ya contestó Que si anda por ahí Por el chat Mi compadre Pueden ir apuntando Los nombres Yo creo que voy a subir Yo creo que voy a subir Una lista Ahí en la página De De instagram De lo que son los Slippers De cada uno De los equipos Para que le den Screenshot Y se los lleguen En sus apuntes Mi bomba Dame chance Porque no tengo Los audífonos Para poder escuchar Y le quito El mute A esta madre A ver ¿Puedes hablar Ahí compadre? Si ¿Me escuchas bien? Ah Espérame 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 A ver Ahí bomba ¿Me escuchas ahí? Ahí se escucha Perfectamente Te dame un segundo Perfecto Le subo aquí un poquito Mi bomba Bienvenido Bienvenido A la última yarda Compadre Bienvenido Mi hermanito Fantasy Lo que te mola Lo que te encanta Cabrón ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? Fantástico Compadre Pues Aquí a la espera Los primeros drafts Ya del año Sabes Bien que agosto Es un año Un mes tupido Más bien En tema de fantasy Respecto a preparación Y todo el tema De lo que se van definiendo Las ligas para draft Claro Entonces pues está bastante Tentador Ya Seguro lo comentaste Por ahí el tema Del inicio De los campos de entrenamiento Entonces pues toda esa parte Va sumando ¿No? Para ir tomando decisiones Y pues sigue alimentando Este bonito mundo Del fantasy Respecto a todo Lo que se puede Estar considerando ¿No? De lo que van resultando Las batallas campales En cada posición Y demás ¿No? Y pues las lesiones También cómo te van afectando En toda esa parte Claro Pero claro que sí Ya empezaron las trifulcas Y la madre En los training camps Ya corrieron gente De equipos Por andar pegando abajo Pegando en el casco O sea esto Oye a uno de A uno de vikingos Lo acaban de cortar Porque lo van a meter A la cárcel Por ahorcar una morra O sea Ya empezó Ya empezó la locura En la NFL Ahora sí Ya se siente Ahora sí Ahí el El riesgo De arresto Acá por violencia Domiciliaria Y todo el desmadre No entiendo No entiendo Pero siempre Pasan ese tipo De cosas Pero bueno Mi bomba Hoy estuvimos Platicando De los slippers De la conferencia Americana Yo sé que por ahí Estuviste escuchando Para que no me estés Debatiendo Los que yo mencioné Mejor te voy a proponer El próximo programa Va a ser de la NFC De la conferencia Nacional Yo me imagino Que tú ya tienes Algunos apuntados Para tus drafts Porque tú eres bien estudioso Y te encanta Igual que me andar ahí Viendo de más Y buscando el hilo negro Échame unos tres Tres slippers Y platicamos de ellos Pero de la nacional Para darle Una probadita a la raza A ver Muy bien Échame uno Bueno Pues lejos de De lo que todavía se define Y que todavía estamos A muy buen tiempo ahorita Pues creo que Vale la pena Ir soltando ahí Algunos Algunos nombres Me gustaría empezar Por la posición De corredor Ok Y el primero Que me gustaría decir Es de los Vikings Que es Alexander Matheson Porque Pues bueno Este jugador Sabemos que Por ahí Dalvin Cook Ha tenido sus temas De lesión Se viene una temporada Muy muy fuerte En cuanto a tener Un partido más Entonces yo le apuesto A que Seguramente van a estar Dividiendo un poquito más O repartiendo más La bola Ok Por lo cual me gustaría Mencionar Alejandro Alexander Matheson Ya es mexicano El compadre Ya 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 Aprovechando Fíjate eso Eso que dices Del partido extra No lo había tomado En cuenta Y a lo mejor En equipos como Jacksonville Que agarraron al Travis Etienne O Etienne Como le dicen en inglés Y tienen a Robinson Pues probablemente Si vayan a estar Repartiendo Entonces ahí La carga Bastante fuerte De balón Y esto que mencionas Ahí en vikingos Aparte que también Siempre se lesiona Mi compadre Dalvin Cook Cuando no Es buenísimo Y es titular Indiscutible Y le dan de 18 A 20 y tantos Toques Como sabemos Y corre Y todas las de zona De gol Se la dan a él Pero Matheson Cuando ha tenido Que sacar la chamba De titular Ha sacado las papas Definitivo Ha sacado las papas Si pues ha tenido Buenos ahí Buenos números Por ahí Fueron en 196 carreras Tuvo 896 yardas Que hace 900 yardas Entonces Pues digo Tú también lo has visto O lo vimos El año pasado En años anteriores Con nuestro muchacho Este Jacobs Claro Como al inicio del año Empezaba A tambor batiente Pero al final Pues como que se iba Desinflando Entonces ahorita Pues en Raiders Tenemos a Kenny and Drake Que yo creo que va a ser Un rol similar Entonces por ese lado Pues creo que vale la pena Mencionarlo Trae un ADP De running back 49 Ok Entonces pues La verdad es que Pues es para agarrarlo Por ahí en Al final Finales Claro No y si agarras A Dalvin Cook Agarras a A Matheson A huevo Haces tu handoff A huevo Claro Claro Sí, sí, sí Como garantía Perfecto El otro que me gusta mucho Pero pues depende mucho De qué decisión Vaya a tomar Chicago Me gustaría ver Qué decisión va a tomar Chicago Pero Darnell Mooney El año pasado Ya venía bien O bueno Al menos yo ya lo traía Echando un ojo Ahí como que Ver qué podía dar Sin embargo Creo que este año Con toda esta incertidumbre Que también ha rodeado Por ahí Allen Robinson No dudo que de repente Puedan hacer algún tipo De trade Por Allen Robinson Porque no le han Extendido su contrato Ok Entonces pues En automático Para mí Él se convertiría En receptor número uno De Chicago Y pues por eso Me gustaría mencionarlo Él como parte De lo que es El cuerpo de receptores Además ahí Bonus especial Pues me gustaría También no dejar Pasar ahora Con el trade Que se dio De Julio Jones Pues está Russell Gage Que también pues Se van a repartir Bastantes targets Entre Lo que es Pits Que es su nuevo Tyrant Que pues es el nuevo Juguete para ahí Para Matty Ice Y pues sin duda Pues Calvin Ridley Que también Ha venido Demostrando año Tras año Yo creo que es De los receptores Que mejor ha evolucionado Al momento Con Godwin Entonces creo que Gage O al menos Atlanta Por aquello que también Alguna vez platicamos Es el tema De tener esas Oportunidades De yardas O estadísticas En tiempo basura Entonces eso Para efectos de fantasy A mí no me importa Si es anotando Para ganar el juego Al inicio O si es para Remontar O para Para reponerse O que no se vea Tan fea Una pérdida Entonces creo que También es muy importante Y Atlanta La verdad es que Si me ha gustado Mucho su ofensiva Entonces por eso Yo diría Que Rossis Gage Y digo Pues ahí nada más Para meter un combito Ahí de receptor De receptores Ok Y por último Me dijiste tres Pero no quiero dejar pasar Todos tenemos por ahí Alguna incertidumbre En el tema De los Saints Y cómo van a definir Esta parte del coreback Pues sabemos que O la expectativa Es que Winston Sea el titular Entonces Adam Troutman Es el que me gusta Bastante Está bastante callado Es un tyrant Entonces creo que Ahí en el factor De que puede ser Entre jugarle un rol Estás hablando Que van a tener A Camara Y a Thomas Pues con todos los focos Entonces creo que Troutman puede ser Por ahí un jugador De escape Que pueda ayudarle Bastante a Winston Y pues sin duda Creo que sí Podría andar Alcanzando buenos targets Sobre todo Porque también En la experiencia Anterior de Winston Pues en sus Titans de Tampa Pues veíamos que Soltaba bastante Bola para Targets A pesar de que tenía Muy buen cuerpo De receptores Entonces me gustaría Cerrar con él Con Troutman Y pues Pues nada Yo creo que Estos tres Cuatro jugadores Por ahí Podrían ayudarles Bastante Sobre todo En las últimas rondas Todo esto depende También De qué estrategia Utilicen Si tú vas teniendo Una estrategia Donde dices Oye sabes que Mi liga es bien desesperada Y luego lo agarran Este corebacks Bueno pues en base a eso Tú te vas adaptando Oye sabes que Pues traigo una estrategia A lo mejor De la de Zero running backs Que no agarrar nada Hasta el último Pues con más ganas Agarras a Alexander Mattison Entonces Ese tipo de De decisiones O de opciones Se van dando De las Claro De las últimas opciones De las últimas rondas Es correcto Así es Mi mamá Fíjate Ahorita que hablabas De Russell Gage Ahí le estoy echando El ojo Este Obviamente Sin duda Se va a convertir En el target Yo creo que va a ser El target número 2 Más que Pitman Que Pitts Perdón Se va a convertir Se va a convertir En el target Número 2 De Mary Ice Sobre todo Porque le gusta Lanzar bastante Bastante largo Y va a tener Seguramente Doble cobertura Ahora si Calvin Ridley No la va a tener Julio Jones Que ya no está Y si Russell Gage Va para Pues para eso Pues va para la ronda 10 12 Por ahí Lo puedes encontrar Y la verdad Se puede convertir En titular En tu equipo Sin ningún pedo Si realmente Toma el rol De número 2 En un equipo Atlanta Que normalmente Va presidiendo Los números altos Y los marcadores Durante la temporada En el caso De Saints Tu hablas Del tight end Y mencionas Que van a estar Pues muy cubierto Michael Thomas Pero va a estar 7 semanas fuera Que eso no se le escape La raza Vayan por Trek 1 Smith Trek 1 Smith Va a ser el receptor Número 1 Durante las primeras semanas Y con más razón El tight end Que acabas de mencionar Trumpman Pues va a haber Menos targets Para Michael Thomas Porque no va a estar Y Trek 1 Smith No es Michael Thomas Entonces Sin duda Yo creo que Este es un super pick Fíjate Si yo no lo No lo tenía Pensado o visto Y realmente Ya Ya lo apunté Aquí para tenerlo Porque Si la verdad Es que Son épocas Ahorita Donde apenas Entre que te vas Fue melanchando De nuevo Con los nombres Empiezas a ver Todo este tema De lo que va a haber De lesiones Suspensiones O todo lo que está Alrededor del NFL Entonces pues cobra Más importancia Y pues digo Este jugador Yo creo que si Aparte que viene A cubrir La salida De Jared Cook Entonces también Eso es importante Y pues ya Digo Si quieres agregar Otro Que a lo mejor Puede ser Por ahí Alguna sorpresa De una vez Para cerrar Para cerrar Con ese Venga Si Irpe Smith También Ya no les des Todos los secretos A los de mi liga Porque luego Ya no va a haber Titans Pero si Irpe Smith En el equipo De Minnesota Háblanos de Irpe Smith Dile a la raza Quien es Este jugador La verdad es que Ha pasado Muy por debajo De los radares De mucha gente Porque pues En el sentido De que dices Bueno pues es un Tyrant Ya sabes Que Minnesota ¿A dónde se voltean Los reflectores? Bueno pues ahorita O en años anteriores Ahorita es Y Adam Tillen La primera Y lo Tillen Es la segunda Y aparte Tienes a Cook Entonces pues oye ¿Dónde queda? Pues si nada más Que nadie está tomando En cuenta A Irpe Smith Una característica Por la cual me llama La atención Elwin Es que Cousins Cuando le ha tirado A él Le salen mejores números En temas de rating Y demás de coreback Entonces yo creo Que ese es un buen Respaldo Espero que lo vayan Involucrando un poquito Más en el sistema Ofensivo Y pues que también Puede ayudar bastante Como para estar En un top 8 O sea estás hablando Que pues la posición De Tyrant Está súper súper Dominada Por los primeros 3, 4 Así es Es correcto Está a lo mejor De acuerdo Pues al volumen Que le vayan metiendo Y yo creo que La respuesta Que le vaya dando También a Cousins Con que sea top 10 Te da para pelear En tu liga Y tenerle perdido Un mono de 7 puntos A 10 Son muy buenos O sea es cumplidor Y con eso ya te quitas De broncas de andar Viendo Por donde chingados Buscar mi bomba Vamos a cerrar Y te voy a contar Nomás una última Porque en la raza También hablamos De los corebacks Para los que llegan tarde Un coreback Slipper De la NFC O de la AFC Que tú tengas Ahí que digas Si ya al final Ya valiste madre Se llevaron a todos Los que querías Que coreback dices Que puede sacarte Las papas Sin problemas Durante la temporada Mira Pues yo creo que Pues a mí me gusta Mucho Trey Lance O sea Trey Lance Ahorita Tiene que ser titular Primero Pero sí Sí El sentido es Imagínate que tú tienes Ahorita Tu draft En esta semana En un principio Cal Chalajan Que decía Oye Pues sabes que Pues este acto no Ni va a tener repeticiones Con el primer equipo Claro Este va a llevar Va a llevar su tiempo No hay prisa No hay nada Ahí está Jimmy Entonces con ese Se van a ir Ya le dieron reps Sí O sea Ya lo metieron Deja tú que lo metieran O sea Ya tiene bastante Buenos números Al menos Yo también no soy De ilusionarme Demasiado con el Trey Sin embargo Pues vamos a ver Cómo se desarrolla En la pretemporada Ahora Es importante Pues si tú tienes Tu draft Ahorita Y lo tienes En las últimas rondas Oye pues en lugar De a lo mejor Agarrar un pateador O a lo mejor Agarrar una defensa Es que pues agarra Este vato Y vas a tener Tu cuerda titular Perdón Y este vato Como backup Entonces lo mejor Que te puede pasar Oye es que digas Oye sabes que En dos semanas Los dos juegos De pretemporada Nomás no se vio Este Jimmy G Entonces meten A Trey Lance Y se gana la titularidad Y ya tienes El coreback titular En un equipo De un equipo pasador Que requiere de un coreback Que suelte la bola Sí, sí, sí Sin duda De acuerdo completamente Mi bombius Oye mi hermano Pues bueno Pues ya estamos Cerrando el programa Quiero agradecerte mucho Y sé que ahorita Van a grabar Hello Famer Salúdame mucho La recita Este Un abrazo Raider Hasta allá compadre Ahora sí ya vi Que ya pusiste tu banderita De la Raider Nation Ya se va viendo ahí Más maloso Sí, sí, sí A huevo Compadre Pues muchas gracias Mi bombius Espero te lo hayas pasado Muy bien Saludito a la raza ¿Dónde los pueden encontrar Los de Hello Famers De Hello Famers MX En YouTube Ajá También nos pueden encontrar Por ahí en Spotify Órale De Hello Famers MX Ya está Es un podcast Acá más platicadote Una horita Horita y media Hasta dos horas Ahí le da entendido A huevo Hablando de este bonito Deporte NFL Excelente Pues muchas gracias Mi bomba Que te la pases muy bien Hermano Saludos a la raza Gracias Platicamos Cuídate Andele Bye Perfecto Pues ahí lo tuvimos Tuvimos al buen bomba Platicamos Entonces ya de los Slippers de la AFC Nos alcanzó a dar Hasta creo que 5 De la NFC Ahí para que los Los apunte la racita Muchas gracias a la raza Que estuvo por aquí En el chat Que estuvo viendo el programa Ahí los demás Pues ya lo ven Ahí en YouTube Pero si ya lo están viendo Pues un saludo También para ustedes Espero que les sirva Para su draft Que puedan Pues bueno Encontrar esas piezas Ahí claves Ahí novedosas Que todos van a decir Ay wey Ese pa que lo agarras Y al final Pum Mocos Correo a titular Hoy pum Seleccionó el corredor titular Y ahora este es el bueno Pum Este receptor Nadie lo había visto Y ahora resulta Que es la mera papa No cabrón Sobres Ahí están Ya se los pusimos Vayan por ellos En las rondas finales Muchas gracias Por haber pasado por aquí Síganos en Instagram Twitter En Twitch Y en YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!